Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa. Les saluda Enni Ángel. Vamos de inmediato con las noticias más destacadas. Titulares Venezuela y la Organización Latinoamericana de Energía avanzan en la integración energética regional. Autoridades evalúan proyectos que se desarrollan en el sistema eléctrico nacional. Y de inmediato en detalles lo más reciente en información del sector eléctrico. Venezuela y la Organización Latinoamericana de Energía avanzan en la integración energética regional, lo que ha contribuido con la consolidación de un sector energético más sostenible, estable y diversificado. Autoridades del sector eléctrico económico evaluaron los diferentes proyectos que se llevan a cabo en las áreas sustantivas del sistema eléctrico nacional. De verdad, nosotros estamos muy contentos de poder servir a ustedes, a los hijos e hijas de la Fuerza Trabajadora de Porto Eléctrico. Quiero reconocer el esfuerzo que hacen día a día los maestros y las maestras orgullosas de que sus niños se estén graduando el día de hoy y que hayan completado este primer ciclo de formación. Siempre decimos que el trabajo hay que hacerlo con amor y sobre todo con el amor infinito que sentimos por los niños y niños de la Fuerza, que son nuestros futuros, son nuestros semilleros, que tenemos que cultivarlos como los alevines, que se dan hombres y mujeres de bien. Y estamos seguros que estos niños y niñas con la formación sostenida que han tenido en estos centros de educación inicial, que estamos seguros que serán hombres y mujeres de bien. Un total de 56 niños y niñas de los centros de educación inicial Guardianes Eléctricos del Ministerio para la Energía Eléctrica y don Luis Zambrano de la Corporación Eléctrica Nacional fueron promovidos al primer grado bajo la coordinación de la Asociación Civil Azoelec. Y hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que esta y otras noticias podrás ampliarle a través de nuestras redes sociales.